Me gusta el color celeste El único que se ha comido al cielo Infinito, sin un hasta ni un desde Vive sin brújula, sin nudos en los pies Buscando algún rincón, un hueco, alguna página Un segmento de algo para tatuar su sombra Elijo, hallo una tela, un lienzo simple Recorta una sorpresa, así como un tatuaje Que salta desde allí para posarse luego En el torso veloz de los jugadores Diciéndoles Gorra, que llévame el cielo Música Gracias por ver el video.